Mi inquietudes, mi inquietudes Inquietudes ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por permitirnos ingresar a otros hogares. Usted sabe que esta semana se lleva a cabo, es para la región, una nueva edición de la jornada citrícola. Yo creo que esto es de primordial importancia porque pone al alcance del productor conocimientos de avanzada. Los últimos conocimientos en muchos temas que son primordiales para la producción. Se necesita producir mejor, se necesita producir más por hectárea, por ejemplo. Se necesita terminar con la mosca, cuidamos el HLV, se necesita un montón de cosas. Y como decimos siempre, la citricultura es fundamental para la economía de toda la región, de nuestra región. En otras regiones es la otra cosa, pero acá la citricultura. O sea que hoy vamos a charlar aquí en este programa brevemente con Juan Manuel Rancaglia, con Franco Pessini, con Sebastián Perini. Profesionales que trabajan en la organización de estas jornadas y que conocen además los temas y la problemática. Es fundamental que el productor sepa y entienda que ustedes ponen a disposición del conocimiento. Esas son las jornadas en el suma. Sin lugar a dudas, para nosotros es fundamental tener este espacio de capacitación que proponemos y que ofrecemos a la comunidad productora en general. Es fundamental tener este canal de diálogo y de acercamiento. Digo porque aparte de ser una jornada de capacitación, es un lugar de encuentro. Es un lugar donde en esta oportunidad obtenemos tres días de capacitación y tres días donde tengamos la posibilidad de intercambiar saberes, como decimos. O sea, el saber técnico junto con el productivo que tiene su conocimiento práctico y su experiencia del trabajo día a día. Y que lo que buscamos justamente es potenciar eso, ¿no? O sea, acercarnos para generar esta sinergia necesaria para, como bien decís vos, esta economía regional y la primera economía regional que nosotros tenemos que la citricultura se desempeñe de la mejor manera posible para que podamos obtener los resultados que buscamos, ¿no? Todos los años se ofrecen temas importantes. Los de este año no son más importantes que los del año pasado. Todos los conocimientos son importantes. Pero además ustedes traen ciertas y determinadas personas que son indiscutibles en el conocimiento de esos temas. Hay varios temas que hay que abordar, hay que conocer y hay que aplicar si no queremos perjudicar a la citricultura. Sí, Gustavo. Ya es la decima quinta jornada citrícola regional, hace 15 años consecutivos que se viene realizando. Empezó en la década del 90 y del 2000, perdón, y seguimos insistiendo en esta jornada. Y cada año vemos que nos acompañan mucho los productores. Realmente las insistencias que hacemos, los temas que tratamos son convocantes. Y pensamos, digamos, que es fundamental seguir haciéndola. Y cada vez que se arma una jornada que lleva dos o tres meses de anticipación, siempre con el círculo de profesionales y la agencia de Alinta, que son los principales organizadores de esta jornada todos los años, siempre hay un grupo de profesionales que tienen una relación directa o indirectamente con los productores y trícolas. Y en función de esa relación nos basamos para ver qué temática abordamos este año, teniendo en cuenta la problemática o el problema que tiene el productor hoy en día o los temas que se están por venir en el sector. Y siempre con encuestas de años anteriores, de jornadas anteriores, que también la tenemos muy en cuenta a la hora de organizar la temática para las jornadas. Vimos que, por ejemplo, hace cuatro años llevamos a cabo, sumamos más a la jornada con la parte dinámica a campo que llamamos nosotros porque vimos que hay productores que les interesa mucho y asisten bastante a ver ensayos, lotes demostrativos, tecnología, maquinaria, cómo funciona. Siempre tratamos de que lo nuevo que llega a la zona o que está apareciendo, lo que hacen otros países y que hay colegas que tienen la relación de demostrarlo, siempre tratamos de demostrarlo acá, de hacerlo llegar y que el productor y todas las personas relacionadas al sector que asisten a los jornadas lo puedan ver y capacitarse. Creo que en 15 años hay cosas que han variado. Tal vez hace 15 años hablábamos de la mosca y aluminador de la hoja y ahora seguimos hablando de la mosca. Quiere decir que algo está pasando, que no damos la tecla. Sí, por ahí hubo plagas que se la ha podido combatir muy bien, yo creo. Otras que son reincidentes y que tenemos que volver a tocar los temas. Podríamos decirlo que prácticamente todos los años tendríamos que repetirlos, pero tal vez no tanto porque el productor sea ineficiente, sino que me parece que es un problema más integral, ¿no? Por cómo vienen las condiciones climáticas, por lo que representa la mosca en sí, por ejemplo, o la plaga en sí, algunos problemas con la utilización de algunos productos en cuanto a los productores o de manejo, mejor dicho, a campo de los productores. Entonces por ahí está bueno volver a tomar el tema, ponerlo de vuelta sobre la mesa, ver qué tecnología nueva apareció para eso, hablando de tecnología o de manejo. Muchas veces por ahí cambia de manejo, ustedes saben que esto es investigación, hay siempre quien está investigando el tema y puede hacer algún avance sobre eso. Y bueno, la idea es, como vos mencionabas hoy al principio de la nota, ponerlo sobre la mesa y hay discusión de todo, ¿no? El HLV es un tema gravitante en este momento y que yo creo que afortunadamente la inmensa mayoría de los productores se dieron cuenta de que esto no tiene nada que ver con la cancrosis. No, sin lugar a dudas, la HLV es otra, es una enfermedad totalmente distinta a cancro. Tiene un periodo de incubación muy largo y genera mucha latencia antes que muestra los síntomas. Entonces es una enfermedad que confunde mucho al inicio, que es la etapa en la que estamos transcurriendo. Por ahí el productor puede decir, bueno, pero hace tanto tiempo que están hablando de HLV y sin embargo todavía no hay como resultado en la práctica. Es mejor que, ojalá, nunca. Ojalá, nunca. Sin lugar a dudas, se están haciendo un montón de acciones para prevenir y bienvenidos. O sea, se hicieron un montón de decisiones, tanto sea de programas como de acciones en sí, que van a favorecer en el manejo futuro de la enfermedad, pero dentro de HLV y mosca de los frutos, sin lugar a dudas, van a ser las dos plagas principales del sector productivo. Lo van a seguir siendo. Digo, hablábamos de mosca de más de 50 años y va a seguir teniendo problemas de mosca. O sea, las áreas productivas de cítrico que tiene mosca la siguen teniendo en Argentina y en cualquier lugar del mundo. O sea, no es una plaga sencilla de resolver. Vos mencionabas algo que es interesante, que los productores, cuando hacen el trabajo a campo, se interesan, quieren ver, quieren estar allí y ver cómo se maneja la nueva maquinaria, las nuevas formas, los nuevos productos. Nosotros insistimos siempre que es imprescindible que además que el productor aprenda, que es imprescindible la presencia del técnico, la presencia del profesional. Cuando hablamos de máquinas y hablamos de fumigaciones y de productos que hasta aquí son permitidos, por lo más, si nos pasamos de esa línea, son altamente tóxicos, la presencia del profesional es primordial. ¿Qué dice el productor de eso? Sí, no, es fundamental. Cada vez más, se nota, hay cada vez más acercamiento entre los productores y los profesionales. Somos muchos ingenieros en el Departamento Federación y la verdad que prácticamente todos tienen trabajo. Muchos están relacionados al sector citrícola, otros no, pero los que están relacionados al sector citrícola están trabajando bien y tienen mucha relación con productores y básicamente el productor ve con buenos ojos el hecho de que los ingenieros van, recorren las quintas muchas veces y monitorean y ven si realmente es necesario hacer una aplicación o trabajar con productos agroquímicos o ven que con el monitoreo, que es una práctica más del manejo integrado, no es necesario que por ahí ese es el mensaje, los ingenieros no estamos para ir y recomendar a una habitación sí o sí, sino todo el contrario, sino es recorrer los lotes y ver si es necesario hacer alguna intervención o no, ya sea alguna práctica cultural, alguna práctica química, alguna práctica biológica, lo que sea, y tratar siempre de cuidar los enemigos naturales, muy importante para mantener el equilibrio entomológico de cada uno de los lotes y no usar plaguicidas, ya sea coquicidas, insecticidas, a lo que venga, digamos. El tema de mosca de los frutos, lo hablamos, la campaña pasada estuvo muy complicado, fue uno de los peores años de la aparición de mosca muy fuerte en algunas zonas. Hubo muchas cosas que influyeron más allá del clima. Sí, 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 con unas poblaciones de mosca muy altos, exageradamente altos, y el productor con la naranja verano, la mandarina murco arriba de las plantas, en algunos casos que costó vender este año, la campaña pasada, los lotes se cosechaban muy lentamente, entonces estaban continuamente expuestos al ataque de mosca, muchos están apareciendo por ahí cada vez más lotes con vecinos que por ahí no hacen la práctica intensiva en las quintas, entonces aparecen mosca y ahí es donde hay que apuntar, digamos, en el trabajo en todo el año, de ser contante, de capacitarse, de trabajar no solo en una aplicación química, sino en todo lo que es manejo integrado. Mosca también, con el tema de los controles, así, con, digamos, con botellas, con cebos, con el cuidado de la cosecha, de evitar que queden muchos loros, como se dice, o fruta, el tema del descarte en los empaques cerca de quintas de producción, bueno, muchas cosas que llevan al manejo integrado y que el productor tiene que saber y capacitarse y estar en contante relación con un profesional es fundamental, ¿no? Además creo que hay que tomar conciencia de que si yo hago mal el trabajo, voy a tener mosca, pero aparte el que está al lado mío también, por más que él haga vida al trabajo, claro, es un problema. Bueno, cuéntennos, a ver, qué temas abordan, rápidamente, qué temas abordan esta semana, en esta edición. Sí, bueno, esta semana, por ahí, complementando un poco más lo que es la jornada central del día jueves, vamos a agregar un día más de práctica. Recordemos que la jornada se realiza el día martes, el día jueves y el día viernes. El día martes, por ahí, con una jornada campo, igual que el viernes, en donde se va, se conviene un colega nuestro especializado en manejo integrado de malezas, cual es un muchacho que trabajó en INTA y la verdad que un especialista en el tema, que ya ha venido en otras oportunidades y la verdad que nos dejó muy conforme su disertación en la jornada, así que ahora la idea es traerlo para campo y tocar todos los temas de maleza relacionados a su manejo integrado a campo. Después, esa misma tarde, el día martes, vamos a estar por ahí viendo un ensayo puntual que se realizó con unos productos, con herbicidas pre-emergentes, tratando de observar los resultados de un producto en particular. Como herbicida pre-emergente, bueno, es un herbicida que la acción que tiene es que la maleza no germine, no nazca. O sea, evitamos tener que ir a la vez que la maleza esté ya nacida a aplicarla, sino que lo que evitamos es que ésta nazca. Y por último, también otra empresa que viene a presentar, por ahí, el uso de coayuvantes, es la empresa Rizobacter, que también lo vamos a realizar el día martes. Y vamos a tocar por ahí un poquito el tema de la selección y la importancia de este tipo de productos ante cualquier aplicación química y especialmente con el uso de los herbicidas. Les agradezco mucho, no solamente que nos acompañen en una nota y nos cuenten, sino que organicen estas jornadas, porque más allá de que uno no tiene una sola planta de mandarina, el citrus es de fundamental importancia para todos nosotros. Si la citricultura anda mal, la ciudad anda complicada, porque no hay dinero, porque no hay trabajo, porque hay mucha gente que trabaja la mitad y cobre la mitad y gasta la mitad, entonces la citricultura para nosotros es de primordial importancia y tenemos que tomar conciencia, no solamente decirlo, tenemos que tomar conciencia de que es así. Así que cuando se organizan jornadas de este tipo, yo creo que tenemos no solamente que dar espacio, sino aplaudir que se haga más allá de que nosotros no tengamos una planta de mandarina en casa. Por ahí, Gustavo, está muy bueno lo que decís, la verdad que conlleva un trabajo en la organización bastante importante de parte de todos los miembros del círculo profesional de la agronomía del departamento y es bastante desgastante porque uno lo hace por ahí en horario fuera de lo que es nuestro trabajo habitual y de forma gratuita, esto la verdad es desinteresado, es la realidad y ahí hay algo que está bueno aclararlo, que la jornada es gratis gracias a que hay un esfuerzo económico de parte de varias empresas de la ciudad, empresas locales que podría hacer un aporte con alguna publicidad, el gobierno de la ciudad, no solamente de Chajarí, sino que también, fíjate, la jornada se hace acá en Chajarí, pero también el municipio de Santa Ana, el municipio de Villa Rosario, hacen su aporte. Claro, porque afecta a todas las zonas. Porque es algo global, es como vos decías, o sea, si la cinticultura anda bien, las ciudades andan bien. Ahora donde la cinticultura pone un freno, se nota, se nota en todas las zonas. Entonces, es muy importante agradecerle también a las empresas, tanto locales como por ahí a los patrocinantes, las empresas más importantes, el esfuerzo que hacen en años que por ahí la economía no está tan bien, y vos fíjate que podemos organizar una jornada muy buena, amplia, que abarca mucho para los productores, prácticamente sin problemas, gracias a eso, ¿no? Les agradezco mucho. No, gracias. Juan Manuel Roncaglia, Franco Pessini, Sebastián Perini, con nosotros, reitero, jornadas de esta naturaleza son indispensables para la región, para el productor, son indispensables. Se aprende más, se trabaja mejor, es necesario producir mejor, producir más incluso por cada hectárea, y aprendiendo nuevas técnicas tecnológicas, el uso de nuevos productos, se puede lograr, se puede lograr. De esa manera vamos a bajar costos y además, como bien nos explicaban aquí, aprender a usar los productos no es tirar el agroquímico al barrer, es ver qué producto, dónde, en qué zona, de la quinta, muchas cosas para aprender. Hay muchos que lo saben, hay otros que hay que recordárselo. Estas jornadas sirven para eso. Un placer de corte. ¡Vuela, vuela! Junio, Mesa Guinaldo y seguimos de promo. Contratá cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. ¡Sí! Cable más internet por 1.400 pesos y la instalación es gratis. Promo válida para Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Los Conquistadores y San Jaime de la Frontera. Multimedios Chajarí, 36 años acompañándote. Usted sabe que días atrás se realizaron elecciones en la provincia de Entre Ríos. En nuestro departamento hubo algunos cambios en algunas ciudades, en algunos municipios. Nosotros estamos de acuerdo con los cambios. Nosotros no estamos de acuerdo con alguien que quiera perpetuarse en el poder. No es bueno para la democracia, sea el partido que sea. Cuando me dicen, no, pero la constitución le permite a Infran que siga. Yo no estoy de acuerdo. La constitución la permite porque él la hizo a su medida. Por eso le permite. Pero no es bueno. La democracia necesita cambios. Necesita variar. Necesita que vayan surgiendo nuevos nombres. Me parece a mí, Vio. Nuevas ideas. Cuando uno queda mucho tiempo en el poder, si alguien queda mucho tiempo en el poder, empieza a creer que es intocable. Sea una persona o un partido. Entonces cuando se producen cambios, yo creo que es bueno. Y aparte lo decide la gente. Que esa es otra cosa importante de la democracia. Lo decide la gente. Y como dijimos mil veces, tenemos mucha gente hoy que no conoció otra cosa que democracia. Nació en democracia, se crió en democracia, estudió en democracia, se casó en democracia, hizo su familia en democracia. Y no conoce otra cosa. Qué bueno que es eso. Qué bueno que es eso. En San Jaime de la Frontera, no, no estoy por cantar el tema del amigo. No, no, en San Jaime de la Frontera, el justicialismo volvió al triunfo después de muchos años. Volvió al triunfo. Algunos lo toman como que fuera un poco menos que un milagro, ¿no? San Jaime de la Frontera fue gobernada por justicialistas durante muchísimos años. Muchísimas veces. Tenemos figuras emblemáticas dentro del justicialismo de San Jaime como Ornetti, el 80 Ornetti. Una figura emblemática para mencionar uno. Y en esta oportunidad, Antonio Rodríguez se quedó con el triunfo. O mejor dicho, en esta oportunidad, a Antonio Rodríguez, los votantes de San Jaime le dieron el triunfo. Optaron por él. Dijeron, queremos que vos seas el próximo intendente. Lo decidieron con el voto. Y lo tenemos aquí. Felicitaciones. Un gusto tenerte aquí con nosotras y un gusto verte. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, hace mucho tiempo que no entablábamos una conversación. Así que bueno, el agradecido soy yo y a la gente de San Jaime también por darme esta oportunidad de estar al frente hoy de mi partido y ganar las elecciones. Estoy muy contento. Vos tenés en la escuela del 80, ¿no? Del 80 Ornetti. Sí, mirá, te digo, yo tengo gratos recuerdos. Buenos y malos. Ese hombre para mí fue un padre, fue un amigo, al cual, bueno, yo ya te digo, gratos recuerdos e inclusive te digo, le hacía frente. A él le hacía frente yo y me echó varias veces. Me despidió de mi laburo ocho veces. Y las ocho veces me fue a buscar. Así que te digo, creo que había algo que nos acercaba mucho, lo cuidé hasta lo último. No quiso vivir más. Lo lamentamos porque la sabiduría que tenía ese hombre para nosotros, que éramos jóvenes en esa época, nos sirvió y hoy en día estamos poniendo en práctica. Vos te encontrás en una ciudad que necesita muchas cosas todavía, algunas desde siempre, que son difíciles de lograr. Pero además tenés una ciudad que es una ventaja, donde todos se conocen y donde, más allá de que roces siempre hay, entre algunos y otros. Pero la gente se lleva bien. Yo no sé si existe la grieta en San Jaime, creo que no, salvo algunos que debe haber, en la mayoría no. Mira, hoy con el tema de las redes sociales, es muy difícil el tema. He formado un equipo muy bueno, obediente, capaz, comprometido. Todo ese tipo de cosas son puntos que nos juega y nos va a jugar a favor en estos cuatro años. Yo no soy profesional, pero sí admiro de todo ese grupo de que he formado, que me ha costado la obediencia que tiene. Yo sé que las cosas que usted me está nombrando, que están faltando en nuestro pueblo, son cosas imposibles, capaz de solucionarlas enseguida. Pero que vamos a ponerle todas las ganas, sí, le pondremos porque vivimos ahí, mis hijos están ahí, mis amigos están ahí. He logrado esto gracias a eso. Mi familia es un puntapié inicial en esto. La señora que me acompaña también, al cual le agradezco, porque yo cuando empecé con todo esto no era el candidato. Bueno, yo quería formar un equipo para triunfar, como lo hicimos, pero yo no al frente, sino hacer un sondeo para la gente que medianamente estaba bien vista, como para lograr lo que se logró. Busqué y hoy estoy, porque ellos me dijeron, bueno, usted señor va a ser el candidato y así fue. ¿Qué relación tenés con Bordet, más allá de la visita que hizo en estos días? Pero qué relación directa con él tenés y con gente que esté en el gobierno, porque eso es importante a la hora de gestionar. Bueno, mirá, muy importante lo que vos me preguntás. Nosotros hemos logrado el triunfo gracias a la llegada de Bordet esos días antes. ¿Por qué te digo? Porque Bordet nos arrastró a todos. Nosotros podíamos hacer todo lo posible. Teníamos un candidato muy bueno al frente de nosotros, te digo yo, que competía con nosotros, que es Luis Vargas. Estaban en el poder, están hasta el momento, que para nosotros, te digo yo, y aparte son 20 años de gestión de ellos, que no es muy fácil. Nosotros ya somos historia en este momento. Esta historia tenemos que revertirla. La palabra cambio creo que es muy grande y dañina hoy en día, porque el cambio pensábamos todo que iba a ser bueno. Y hasta el momento no hemos visto prácticamente nada para nuestra sociedad, para la gente común, para la gente más pobre. Hoy está viviendo un momento muy difícil. Así que bueno, por eso queremos hacer hincapié en el laburo, en cambiar un poco nuestro pueblo, darle trabajo a la gente. Claro, vos mencionaste el trabajo. Es una de las preocupaciones eternas de San Jaime. Indudablemente. Nosotros tenemos un... La mayoría de nuestros laburantes son cosecheros. Trabajan con nuestros gringos de la zona. Vos fíjate que ellos están pasando por un mal momento y no he visto de que nuestros hoy dirigentes vengan y se brinden hacia ellos. Yo voy a... Una vez que asumamos, voy a entablar una conversación con nuestros gringos. Si es que le hace falta nuestro apoyo, lo van a tener. Porque yo calculo que el 50% de la gente viene a laburar acá a la zona. Son mano de obra capacitada, buena, eficiente de nuestro pueblo. Así que eso quiero darle la oportunidad y que siga creciendo y a su vez nosotros poder hacer algo distinto también en nuestro pueblo. Llevar alguna cerradero, formar algunas cooperativas. Todo ese tipo de cosas lo tenemos encaminado porque estamos bien organizados. Pero, todo a su tiempo. Otra de las cosas que es importante, que te digo, esto que hemos hablado muchas veces con dirigentes de San Jaime, que es seguir avanzando en la educación. Bueno, mirá. Eso fue un puntapié inicial nuestro. Una colaboración grande de la gente de Mercedes Corrientes, de Víctor Semborain, que estaba en esa época al frente de la Municipalidad de Mercedes. Siempre con el tema de las carreras de auto nosotros fuimos conocidos. Entablamos unas conversaciones distintas de nuestra categoría hacia la Municipalidad. Y, bueno, me tomaron un parecer en una época y hoy ellos lo pusieron en práctica. Y, bueno, de eso quedó una comunicación muy fluida y me ofrecieron tres carreras. A nivel universitario van a ser vía online. El Padre Hugo nos dio otro tanto de apoyo. Así que, bueno, tenemos tres carreras que se van a hacer en San Jaime, van a ser gratuitas, becados por la Municipalidad. Bueno, eso es algo fundamental. Nosotros pensando en los jóvenes, pero... Pero que no se tengan que ir. Claro. Pensando en los jóvenes, pero hoy tenemos el problema de que personas que tienen quinto año quieren entablar nuevamente su estudio. ¿Y qué lo pueden hacer? Nosotros vamos a... No nos interesa el color político. Necesitamos de que la sociedad sea distinta. Con un buen estudio, con capacidad. Eso es lo que queremos. Hoy te digo, si yo tuviese que mandar un hijo a estudiar, capaz que lo puedo mandar. Pero me iba a costar mucho. Mucho dinero, este... Así que, bueno, eso es lo que queremos brindar a nuestro pueblo. Bordet te prometió 10 viviendas. ¿Cuántas viviendas necesitas en realidad en la ciudad? Bueno, mirá, muy agradecido con la visita de nuestro Gobernador. Nos prometió esas 10 viviendas para arrancar sin ningún tipo de gestiones. Después nosotros vamos a tener que ir gestionando a medida que vamos haciendo todo. Pero, ya te digo, la comunicación está con nuestro señor Gobernador. Así que, ya te digo, esto vamos a tratar de seguir haciendo todo lo posible. Porque el grupo que tenemos está capacitado para eso, para hacer... Y, bueno, vamos a tratar de lograr hacer un grupo asesor. Que lo tenemos a un veterinario, al mismo Padre Hugo, a cualquiera de la sociedad que quiera participar con nosotros y nos quiera andar. De cualquier pelo político. No me interesa el color político. No me interesa, porque nosotros queremos avanzar. Yo dije en mi campaña, y lo vuelvo a repetir, que quiero cuatro años. Yo sé que en estos cuatro años van a ser muy difíciles. Capaz que en algún momento me voy a tener que poner muy firme. Porque la sociedad de San Jaime lo necesita. Por un montón de razones. Tanto con el empleado municipal, que hoy, lamentablemente, están pasando por un mal momento, económico, como quiera llamarle. Pero todas son cosas malas en realidad. Que tenemos que encaminar. Y queremos que esto avance. Tener en el primer año un balance de lo que nosotros pudimos hacer. Y si podíamos lograr algo más, por qué no se pudo hacer. Porque, ya te digo, estamos muy postergados. Queremos hacer un cierre del norte, entrerriano. Agruparnos. ¿Hablaron con Bordet de la ruta 1? Sí, hemos hablado. Sabemos. No es una ruta que se pueda hacer de un día para otro. No, por favor. Más allá de que se prometió y se anunció y se inauguró lo que no se hizo nunca. Sabemos eso. Pero no es fácil, porque es mucho dinero en los pueblos. En obras de arte. Exacto. Yo te digo, pertenezco a Vialidad. Soy empleado vial. Como te dije, yo no soy un profesional. Pero sí me gusta siempre superarme. Y hoy lo estoy logrando. Espero de que esta superación de mi parte sirva para mi pueblo. Eso es lo que busco. Y hoy te digo, estoy al frente de esto gracias a mi familia, a mi amigo, a mi vecino. Todo ese tipo de cosas. Hoy he hecho un capital enorme. Porque no soy rico. Soy demasiado afortunado de tener amigos, de tener un montón de cosas. Vos fijate que en mi campaña no pude hacer una propaganda por cualquier medio de difusión. Porque no lo tenía. No tenía el dinero. Hoy no lo tengo tampoco. Pero tengo tantas amistades. Que me dejó el 80. Me dejó Chiqui. Va, Chiqui todavía lo tengo. Me dejó Cabezón Onetti. Al cual lo sigo queriendo, a pesar de que ellos no estén conmigo. Chiqui está. Chiqui hizo una muy buena intendencia. Y bueno, yo te digo que las cosas, la gente me encaminó. Nuestra campaña fue hecha con la gente. Nos basamos en lo que nos dijo la gente. Lo que nos fue pidiendo a medida que fuimos visitando. El boca a boca fue algo tan lindo para nosotros. Te digo yo, aparte, ves las necesidades de la gente. Pudimos paliarla alguna sin tener que todavía estar al frente de algo, poder ayudarla. Que eso también lo vamos capitalizando nosotros. Pero bueno, toda la vida fue así mi vida. Yo a nadie dije en banda. Pero ya te digo, hoy es producto de eso. Mi triunfo es producto de eso. Te agradezco, Antonio. Te felicito de nuevo. A vos, a tu gente. Por supuesto que el programa, no solamente de este programa de televisión, todos los programas de la empresa están a disposición para lo que debas informar. Y seguramente se te harán muchas notas. Y llegado más cerca de la asunción, vamos a hablar de proyectos puntuales. ¿Cómo vas a llevar adelante ciertas cuestiones puntuales que ahora mencionamos, que necesita San Jaime y que al día de mañana vamos a ver cómo se pueden concretarse? Te agradezco mucho que estés aquí. Bueno, muchas gracias. Te digo, sinceramente yo, el primer proyecto ya lo tengo logrado. Es mi grupo. Les vamos a sacar el jugo a ese grupo. Buscamos, te digo yo, una persona que ya fue jubilada, estuvo 40 y pico de años, que es Colombo, la popular Perica, que es mi primer concejal. Fui muy sincero con ella. Ella estuvo 43 años en la municipalidad, sabe todos los movimientos. No nos queremos equivocar, no queremos que tengamos paso hacia atrás. Lo vamos a tener seguro, pero siempre pensando en no tenerlo. Porque si tenés paso, son taquitos en la rueda que uno puede llegar a tener que lo podemos sortear más fácil con esa persona. Y bueno, ya te digo que después pedirle la colaboración a la gente de la municipalidad que colabore con nosotros. Porque esto que estamos por hacer, pensando siempre en nuestro pueblo, ellos tienen que ser partícipes. Porque yo solo no voy a poder hacer las cosas, por más que tenga todas las buenas intenciones, yo necesito la colaboración de ellos, de ellos, de ustedes, de todos. Por eso digo siempre que esto va a ser un, como te diré, un quiebre para nuestro pueblo. Y yo quiero cuatro años nada más. Cuatro años que, para que encaminar alguna otra persona, si quiere, y que tenga cierta capacidad, mayor a la mía, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias a vos, querido. Antonio Rodríguez, el 10 de diciembre asume como intendente en San Jaime de la Frontera. Por supuesto que entonces vamos a comenzar a hablar, como decíamos, puntualmente de ciertos proyectos, de ciertas ideas, de ciertas necesidades. ¿Cómo se van a solucionar esas necesidades? Algunas que tienen muchísimos años y que no son tan fáciles de solucionar. Pero vamos a ver, vamos a ver qué hace Antonio. Un breve corte y ya volvemos. ¡Vuela, vuela! Junio, Mesa Guinaldo y seguimos de promo. Contratá cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. ¡Sí! Cable más internet por 1.400 pesos y la instalación es gratis. Promo válida para Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Los Conquistadores y San Jaime de la Frontera. Multimedios Chajarí, 36 años acompañándote. Quizás, amigo, que las paso. Sí, aprobaron en algún momento afirmando que de esa manera la gente iba a poder elegir quiénes serían los candidatos de cada uno de los partidos. Pero en realidad, la realidad no demuestra otra cosa. Si llegan a las PASO ya la mayoría de los partidos con una lista predeterminada que la consensuaron los dirigentes, ¿no? La gente. Pero bueno, eso será algo que tendremos que analizar en algún momento. y ver un poco, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, en Cambiemos, va a haber, las PASO van a tener varias listas, más de una lista. Lo cual nos parece saludable. Para la democracia es saludable. Una de esas listas, la de precandidatos a diputados, está encabezada por Gabriela Lena. O sea, tiene muchas chances, Gabriela Lena, actual diputada provincial, de llegar a la Cámara Nacional de Diputados. Y con ellas fuimos a hablar hoy. Y esto nos decían. Bueno, buenos días. Sí, tengo el orgullo de ser la primer candidata a diputada nacional en la lista oficial de Juntos por el Cambio, como se llama ahora nuestra alianza Cambiemos. Debemos pasar una contienda de PASO. Somos todos precandidatos. Hay cuatro listas más. No se ha podido llegar a un consenso, a un acuerdo. Así que, bueno, la gente el 9 de agosto definirá en el cuarto oscuro cómo se conformará la lista de Juntos por el Cambio. Y con esa boleta iremos a la General en octubre. Para la zona es realmente importante que vos seas primera candidata porque las chances de ingresar al Congreso de la Nación son muy altas. Sí, obviamente que las chances son altas, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que nuestra lista gane las PASO. y ni hablar que militaremos para que la provincia de Entre Ríos le dé a la legislatura nacional la mayor cantidad de senadores y diputados que se puedan llevar. Debe ser un orgullo para vos, sin duda, pero además un compromiso alto. Es un orgullo, creo que es un reconocimiento a muchos años de militancia, de estar en momentos difíciles y en momentos buenos, más en los momentos difíciles que en los buenos. pero también es de mucha responsabilidad y también de mucho compromiso que voy a poner de mi parte para que esto sea lo mejor posible y poder representar a los entrerrianos en general, pero sobre todo a la gente de acá, de Chajarí, del Departamento de Federación, del norte de la provincia, de la mejor manera posible. Algo que es interesante para analizar, que seguramente lo vas a analizar, y es que la gente estaba en el radicalismo, ¿estaban todos de acuerdo que vos fueras a encabezar la lista? Por suerte, y no deja de ser un orgullo, no hubo resistencia dentro de la Unión Cívica Radical para que encabece yo la lista de diputados nacionales. Y esto, obviamente, que está muy bueno. Por eso digo, creo que es un mérito a la militancia y obviamente a que en Chajarí y en el Departamento de Federación fue una excelente elección que hizo Cambiemos en la provincia, que sumó a que esto fuese así, digamos. Yo creo que además del reconocimiento a la militancia, hay un reconocimiento a tu trabajo en la legislatura, que fue muy, muy importante y fue reconocido incluso por la oposición como importante. No sé si acá en Chajarí se lo reconoce, pero sí en la provincia. Sí, a veces uno no es profeta en su propio pueblo, en estas cosas. Pero la verdad que me dio mucho orgullo recibir varios mensajes de mis colegas que no son de mi partido, donde me decían que a pesar de que somos de fuerzas políticas diferentes, creo que enaltece la lista que vayas como primer diputada y fueron varios y esto también es un mimo al alma. Te volvemos a felicitar y seguramente vamos a volver a hablar para hablar de proyectos, para hablar de ideas, para hablar de cosas que son necesarias en la provincia, que son necesarias, traer a la provincia, que son necesarias para nuestra región, cosas que nosotros insistimos hace mucho y te hemos oído hablar muchas veces, o el federalismo, querés decir una palabra, por ejemplo. Así que volveremos a hablar de todas esas cosas. Seguramente. En mí van a encontrar, obviamente, una defensora del federalismo, de la república, y como siempre, como siempre he sido, de brazos abiertos y de escuchar absolutamente a todas las personas que vienen a plantearme cosas buenas y cosas malas, y poder escuchar a todo el mundo. O sea, ya vendrá el tiempo de hacer propuestas concretas. Me parece que ahora recién cerraron las listas, se deben bajar un poco las espumas que quedaron después de los cierres y ya empezaremos a trabajar más en firme con todo. Muchas gracias. Bien, esta es la nota que realizábamos con Gabriel Arena, por supuesto, después hablaremos de nuestra oportunidad de proyectos y además que hay muchas cosas para hacer en la provincia, hay muchas cosas que hay que gestionar para la región. Un breve corte, el último. En San Jaime de la Frontera, en las elecciones provinciales, la intendencia fue ganada por Antonio Rodríguez, justicialista, o sea que hay un cambio de color político en San Jaime. Eso es interesante porque es bueno que lleguen nuevas ideas, por supuesto, cuando uno dice esto a los políticos muchos no están de acuerdo, pero la gente resolvió que Antonio Rodríguez del justicialismo sea el intendente a partir del 10 de diciembre. Y nosotros por supuesto que respetamos eso, respetamos la decisión de la gente fundamental en la democracia y por eso lo invitamos para charlar y aquí está, ahí está la nota. Antonio Rodríguez asumirá el 10 de diciembre volveremos a hablar con él más adelante por supuesto y reiteramos las felicitaciones para para todos todos los que participaron en la elección en San Jaime los que votaron a Rodríguez y los que no todos la fiesta la democracia es una fiesta como decimos siempre le agradecemos mucho que nos haya acompañado volvemos la semana que viene y que pase usted muy bien y que tú ves y que tú ves que tú ves y 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 que tú ves